...miren, sabemos cómo se hace un pacto social de precios, sabemos muchachos, y si alguno no lo cumple, y sabemos lo que hay que hacer, sabemos que es de esa parte, sabemos todo. Incluso sabemos que si algún muchacho quiere vivir de lo ajeno, bueno, vive de lo ajeno, pero con código. No me robés una billetera y me dejé la señora tirada con fractura de cadera para que tiene 60 años y cuando se recupera tiene 85, ¿cuál es la gracia de eso? ¿Querés vivir de lo ajeno? Es la ley del juego. ¡Ley del juego! Tenemos que volver a los principios y valores, porque sacarle a la jubilación a un jubilado ni siquiera es robar. Eso es un cachetazo de jubilación en la boca, eso no es ni robar, eso es una estupidez. Entonces tenemos que volver entre nosotros, no le hablan los ojos y decir, mira muchachos, vuelven los principios y valores, y eso es la solidaridad. Y hay dos conceptos más, que es el concepto de la misericordia, y el Papa se la pasa hablando de la misericordia, y el concepto del perdón. Solidaridad, misericordia y perdón. Claro, son tres principios ordenadores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!